Mi padre me lo dijo ¡Ay! Le gusta la parranda Se acuesta con cualquiera Por donde quiera que anda Ay, saca su pistola Y la descarga donde quiera Pan, pan por aquí Pan, pan por allá Ay, saca su pistola Y donde quiera echa bala Pan, pan por aquí Pan, pan por ahí Saca su pistola Y la descarga donde quiera ¡Ay! 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 Cuidado No se me vayan a quedar sin pólvora ¡Ay! 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 Le gusta la parranda Se acuesta con cualquiera Por donde quiera que anda Ay, saca su pistola Y la descarga donde quiera Pan, pan por aquí Pan, pan por allá Ay, saca su pistola Y donde quiera echa bala Pan, pan por aquí Pan, pan por ahí Ay, saca su pistola Y la descarga donde quiera ¡Ay! 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 ¡Ay!